¡Hola mis Simmers! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Deida y aquí estoy en el cast porque ya estoy con ese espíritu de Halloween de las brujas, de los vampiros y de todas las celebraciones macabras que puede haber por ahí, así que aquí ando queriendo hacer ya mis Sims macabros. Y si eres nuevo por mi canal te invito a que te suscribas, subo videos casi todos los días, cuando estoy enferma ¿no? Y pues entre semana son de los Sims 4, el fin de semana son de Alicia Madness Return y pues chicos hablando de Alicia pues yo estoy enamorada de Alicia, Alicia es una de mis caricaturas favoritas, así que voy a ser un personaje de ella y pues para comenzar con estas creaciones de horror por la celebración. Más bien que se vienen pues comenzamos con Shesire, no sé si se escribe así pero es el personaje del gato que sale con Alicia en el País de las Maravillas y pues chicos es la primera creación que estoy haciendo yo aquí como pueden ver, ya le estoy dando forma. No fue difícil hacerla la verdad, fue bastante fácil, yo pensé que iba a tallar un poquito, aunque tuve un error, un error algo grandecito porque Miss Patty Ashley me dijo y me lo dijo mil veces y yo le decía no, 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 estás equivocada y ella sí, 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 estás equivocada tú. Resulta ser que yo le dejé el cabello azul a mi creación, a mi gatita y resulta que ella tenía razón, Ashley tenía razón y era morado, así que eso fue lo único que dejé mal, yo estaba aferrada que era azul, no sé por qué, pero bueno. Como pueden ver aquí ya le estoy haciendo sus ojos de gato a esta chica que va a representar el personaje de Alicia, bueno de Shesire en Alicia en el País de las Maravillas y pues espero que les guste el resultado de esta sim. Voy a estar creando alguno que otro, no les aseguro que voy a ser muchos, pero sí voy a estar creando algunos, usé bastante contenido personalizado que lo descargué de la página de The Sims Resource, que casi siempre ahí está todo, no batallé con eso, así que pues cualquier cosa que necesiten, ustedes váyanse a esa página que ahí van a encontrar todo lo que quieran para sus sims. Y bueno chicas, pues usé bastante contenido personalizado esta vez, ahora sí me estoy dando vuelo con esto y me quedó muy linda, el resultado fue maravilloso, así que vamos a seguir haciendo estas creaciones como les digo, no muy seguido, pero sí aunque sea unas dos o tres más, por qué no, si puedo pues lo haré. Y bueno chicos, pues se me hace que no hay mucho que decir, solo dejarlos ya con el video para que lo terminen de ver, entonces eso es todo, espero que les guste, quédense hasta el final, déjenme sus comentarios chicos, déjenme su like si les gusta, como siempre ya saben que esta sim ya va a estar subida a mi galería. Y la pueden encontrar con el nombre de Sheside Wonderline, así lo van a encontrar, mi ID de The Sims, así que eso es todo, muchas gracias por verme, no olviden suscribirse, dejarme sus comentarios, prendan la campanita, notificaciones, compartan mis videos y nos vemos hasta la próxima, bye. Sheside Wonderline Sheside Wonderline Sheside Wonderline